ahi esta esta estan a la sala de espera estan a la sala de espera muchacho bueno hay partido amigos hay partido todo bien martu? si todo piola mira mira te explico porque capaz no entendes nada yo te explico yo estoy en el estilo de vista ahora y me pasaron tu video de tik tok y nada los pibes me dijeron que te pregunte si te copas para hacer un zoom viste para nada para boludear y nada ahí es donde fuimos a impedirte y te fuimos a romper las pelotas pero nada tipo no se como que empecé a dejar de salir porque va yo vivo en Tucumán entonces como que no hay tantos bolichas claro encima en Tucumán se conocen todos con todos o no? si arfeo eso si te comes a alguien se entra a todo el mundo si 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 no aparte no es eso solamente es que capaz que tu amiga ya lo conoce o es prima de tu amiga y no se que bla 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 entonces no pará pero vos alguna vez estuviste con algún amigo de tu amiga algún amigo de tu prima? si osea con amigo de a mi pero no es mi culpa claro claro vos ni enterada estabas claro osea yo tipo estabas hablando de la nada me dice ese es mi ex y yo bueno pará flaca yo no sabia que era la peor donde vivis? de donde sos? contame un poco yo soy de buenos aires aunque no tenga toda la pinta no si si tenes tipo acentito de oportuno claro si pero por la cara parezco un genio ah pero despues en febrero si Dios quiere despues de mi cumpleaños voy en febrero cumplis? mhm sos capricorrio no casi si a vos te gustan los gorditos? a mi me gusta la gente de buen corazón vean entonces saldrías con un gordito y sin buena gente y me gusta la buena gol de toque gol de toque bolada vos de que parte de tucumán sos? de yerbabala o yerbabuena? no de yerbabuena pero para lo que me dicen ay ya de yerbabuena eh ando mucho por el centro asi que a mi no me vengan a tomar el tonto ah pero yerbabuena es cuando ahí vienen los tinchos no? y no es pena hay tinchos en todas partes vos sos media melipili? no mi gana soy melipili y tenes pinta no sabes lo que es melipili tucumana como? como? la verdadera ah que son full full en que sentido lo decís? full chetas? no tipo no oye un poco pero no hay algunas que son bien melipili asi de base que que y nada te das cuenta eh claro yo no mi gana yo una justicastro ah era mi compañera ella de que? de secundaria? si del colegio ah no? pero ella iba al centro tipo en realidad nunca nos conocimos porque una de yo era bastante antisocial en la secundaria ah claro eh tipo te sentabas ahí y no hablabas con nadie un poco si de yo era igual osea si hablabas si como que eh mi colegio tipo yo iba a santa rosa un colegio monja pero nooo dicen que las monjas son las peores si que salen media trastornada es para las chiquitas eh je pero tenia tipo mi colegio tiene dos sedes uno en Shirobuena y otro en San Miguel que es tipo el centro y bueno eh justi iba al centro y yo iba a Shirobuena entonces como que nunca nos conocimos ni nada pero si se despues me enteré tipo de quien era y y bueno eso claro pero bueno no no hay que ir a con ella buah que linda suena las tucumana una sípido loco pará mía ta re pajero boludo lo ponen romántico lo del chat mirá e igual si yo te veo como pinta como de bloguera ah por si siento que tenes mucho siento que tenes mucho futuro ahhh esta hecha mucha mirá no en serio boluda ya ese mate es eterno lo tenes hace una hora ahí este es un mate olla asi le dicen mirá es tipo tamaño familiar tamaño cara es una escupidez es que no por eso yo no tomo mate no tengo idea bueno nada después te voy a hacer probada pero no vamos a tomar dulce porque no igual dicen que dicen que para cuando apenas tomas el mate tenes que tomar dulce o tenes que empezar dulce porque amargo no te va a gustar de una querés tomar mate te querés hacer argentino mata eso es lo chista mío son unos pelotudos boludos o sea depende también ah bueno esto es asquerosa no 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 si un poco depende depende si eres un gordo si eres un gordo todo rancy y quieres probar tomate no flaco jajajaja No, no, a mi me gusta mucho más el caché en que viste una Emilia Mernes De tal el humo no se ve No, no se ve Fui y salí una sola vez en Buenos Aires Una sola vez fui a un... ¿Equinoxio? Vango, vango, en mi trago folito es el... El sex on the beach Uff Jajajare puto, Brenda No, amigo, sex on the beach, una locura No, sex on the beach ¿Y qué celular tenés vos? Eh, ahora, no sé Es un A tanto No sé si a 10, a 20, a 30, no sé No, pero, espera, pero... ¿Cómo nos va a bancar un zoom el celular? Yo tengo... Yo tengo el costo, a ver Este es el 13 mini El chiquito como la mía Dicen que cuanto más chiquito es mucho mejor O no, Martu No sé Es cómodo La puta madre, boludo, la puta madre Concha, tu hermana Bueno Al final no era así, muchachos Manicero, hijo de puta Estoy hablando del celular, amigo No estoy hablando de mi... Vos te regalaste el solo Yo estudiaba publicidad Pero la dejé para cumplir mi sueño ¿Cuál sueño? Ser streamer No No, yo iba hace un 2 años Todo 10 Excelente alumno de publicidad Yo, sinceramente Eh... Como primer plan A mí me encanta Ir a, tipo, ir a tomar mates Si yo soy muy de... Tipo, ir a una casa Eso por ahí a veces se malinterpreta ¡A la mierda! ¡A la mierda! Claro O el segundo Ir el jacuzzi Ah, que sea Nah, nah O el segundo... Esto es buena banda Estoy codiendo Que onda, que onda, Martu ¿Querés venir acá? A Cancún Venimos, venimos los dos Tomamos algo en la playa Sex on the beach, ese, todo ¿Otro día hacemos, Martu? No pasa nada Bueno Un gusto Me gusta hacer, eh... Streaming ¿La pasaste bien? Sí Sí, sí Yo la bien Muy peor Gracias por coparte, Martu No, gracias a vos Gracias a vos Otro día Otro día hacemos, tranqui Bueno, te espero para el sándwich de milanesa Dale Esperame Voy, pero Pero voy a ir caminando Así que voy a tener unos días Voy a ir haciendo dedo Voy a ir haciendo dedo A ver si me levanta algún camionero o algo Ok, chao Besitos Bye Es perfecta, mío A ver qué dice el guion A ver qué dice el guion Que siendo la diez y media Toca para el stream, muchachos La verdad que agradezcan que aprendí En vez de quejarse que hice tres horas La primera vez que lo veo despierto, amigo Siempre que entro está durmiendo Siempre que entro está durmiendo el gordos Cuidando MG, boludo, increíble Los quiero mucho, amigo Los amo, los amo Gracias por todo Gracias por todo Los amo demasiado Mi vida ya no tiene sentido sin ti Ese que elegiste nada te hace sentir